Ok Fanny, aquí te estoy preparando un video para demostrarte que son todos unos fulleros en el juego de apalabrados Y es por eso que me ganan bien fácil, pero yo ya descubrí como es que hacen Aquí está, te enseño, tengo las pruebas Si ves, aquí tengo el juego de apalabrados en español, que es el cuadro amarillo No, el cuadro blanco con la letra A Tengo apalabrados en inglés, que es el cuadro amarillo con la W Y si ves al lado derecho, tengo otro apalabrados con una W en un cuadro azul Bueno, ese es el que ayuda a que sean unos fulleros Te muestro Voy a, lo hice la prueba con el apalabrados en inglés, que es el amarillo, aquí lo abro Y si ves, ahora estoy jugando con una persona que se llama Solo, es este Pues aquí esta persona acaba de poner una palabra que se llama Man Y le dio solamente tres miserables puntos Como puedes ver Él tiene 90 puntos Y yo tengo 232 puntos acumulados Obvio porque estoy haciendo fullería Y te muestro como Fíjate Así funciona Para yo saber que palabras formar y como me da más puntos Le tengo que echar una captura A las palabras ya compuestas Listo, ya eché la captura Ahora lo que hago Vengo y abro el apalabrado Apalabrados fullero La azul En el azul Aquí dice importar La captura más reciente La abro Aquí está capturada la captura que hice La importo La escanea Y mira Todas las palabras Que la componer Y los puntos que me da por cada palabra Mira Tela de palabras que tengo Todos esos Y obvio yo busco la que tiene más puntos Que es la de 26 Y para saber como me da los 26 puntos Toco la palabra Y si ves ahí Está Está resaltando en color verde La palabra que yo debo poner Para que me dé los más puntos Ahora Eso me está enseñando Ahora voy A la apalabrados Donde está aquella persona Esperando a que yo haga mi movimiento Y pongo La palabra Que era N O M 26 puntos Ahora pongo jugar Pongo que sí Y listo Viste ya me dio 26 puntos Ahora viene la Viene la publicidad La quito Y mira Y mira Ya tengo 258 puntos Y Es grata persona Se está quebrando la cabeza Buscando las mejores palabras Para que solamente Pille Dos puntos Cinco puntos Nueve puntos Así como me pasa a mí con ustedes Allá en Palabrados en español Lo único Que todavía yo no encuentro La La forma de que ustedes Hacen Fullería En español Pero No te preocupes Que la voy a encontrar Así que Este es el videito Sorpresa Que te tenía Fullera Ahora vamos a ver Que haces Escrito Allá En Que hija En los En el privy Aquí abro Que hija Que pusiste Y no te pongo Somos Ok ya Ya lo vi todo Ok un beso Fullera Fullera Hehehe Hehehe